¿Qué es el MCM gente? O si quieres empezamos por el MC de A Es igual Es lo mismo porque ambos lo voy a definir acá La teoría va a ser cortita Ya Cortita Vamos a colocar acá Lo siguiente A ver Es el Máximo Máximo común Divisor Ya, profe Si es máximo Debe ser el mayor ¿Cierto? El mayor divisor en común ¿Correcto? Ya está Bien A ver, por ejemplo Profe Y acá vamos a hablar también del MCM Ya Que vendría a ser El mínimo Común Múltiplo Ya está ¿Ok? Muy bien Ya está Excelente Bien A ver chicos Vamos a colocar por acá obviamente sus ejemplos ¿No? Empezamos con El máximo Común divisor A ver Dígame dos números de Dos cifras Vamos chicos Dos números Es que ya me hay rapidito El primero gana Pero obviamente ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ya Cuarenta y dos Cuarenta y dos Y veinticuatro Ya Ya dale Dale Cuarenta y dos Y veinticuatro Vamos a poner por acá El cuarenta y dos Y abajito El veinticuatro Muy bien A ver Por favor Como habla Como dice ¿No? En esta En esta parte Sus siglas El máximo común divisor Habla pues de los divisores ¿No? A ver Ayudad Hijos míos Dígame Divisores del cuarenta y dos ¿Cuál sería chicos? Sin medio Divisores de cuarenta y dos ¿Cuál sería? Habla con la fe Divisores Aquellos números Que dividen exactamente Al número ¿No? Ya eso ya lo hemos visto Nosotros Ya Ya Ok Pero El dos ¿Puede ser o no? Claro Profe El tres ¿Puede ser o no? Sí También tiene tercia El Seis El Siete Muy bien El siete El catorce ¿No? Muy bien ¿Qué más chicos? ¿Habrá otro más? Claro Veintiuno Muy bien Y el último Cuarenta y dos A ver Cuando tú Empiezas A Calcular Los que son Los divisores ¿Quiénes son? Fácil ¿No? Profe Pero no sé si eso está bien De repente me falta uno Ya A ver Escúchame Vas a colocar lo siguiente Si este es cuarenta y dos Dime Uno Por cuarenta y dos ¿Cuánto es? Cuarenta y dos Ahí está Dos Por veintiuno ¿Cuánto es? Cuarenta y dos Ahí está Tres Por catorce Cuarenta y dos Ahí está Y seis Por siete Cuarenta y dos Ahí está Eso quiere decir Que lo que has hecho Es perfecto ¿Ok? Bien Ahora vamos Por los divisores Del veinticuatro Empezamos con el uno Bien Bien Mario Va Dos Luego tres Luego cuatro El cuatro Chicos Completo Completo Recuerden que son los Que dividen exactamente El número ¿No? Seis Ocho Doce Y veinticuatro Profe De repente Se nos ha pasado Algún número Vamos a ver Usa lo mismo La misma técnica Ya Mira A ver Uno por veinticuatro Veinticuatro Dos por doce Veinticuatro Tres por ocho Veinticuatro Cuatro por seis Veinticuatro Ya está La pregunta Egentita A ver Díganme por favor ¿Cuál es El máximo Común divisor? ¿Cuál es chicos? El seis El máximo O sea Su mismo nombre lo dice ¿No? El máximo O sea El mayor Divisor Que tienen como Cierto grupo De números Ok Entonces ¿Cuál sería Tu respuesta? Obviamente Que tu respuesta Sería El seis ¿No? ¿Estamos de acuerdo Chicos? A ver Confirma por favor Ya está Ok Si Ok Dale Dale Continuamos A ver El mínimo Común Múltiplo Otra vez Como bien Dice su nombre El mínimo Común Múltiplo A ver Vamos chicos Por acá El mínimo Común Múltiplo Obviamente Mínimo Viene del menor El menor Múltiplo En común Que tiene Otra vez Cierto grupo De números Ahora Tú me dirás Profe Yo me acuerdo Que el MCM Era hasta La unidad Si Y recuerda La semana pasada Que hemos Visto números Primos Cierto A donde Hablamos De la descomposición Canónica ¿Verdad? Ya Ahora El mínimo Común Múltiplo Profe También Llegar hasta La unidad Si Pero Recuerda Que en estos Dos casos Debe ser De un grupo De números O sea Por ejemplo No Quince Y veinte Dos números Ahí podemos Podemos sacar El MCD Y podemos Sacarle el MCM ¿No? Entonces debe recordar Que son De dos A más ¿Cierto? Bien Ahora Otro ejemplillo Dígame Dos números Te leo Dieciocho Dieciocho Y seis No Muy lejos Ya Ahí vi Cincuenta Y sesenta A ver Cincuenta Y sesenta Ya está A ver El primer Múltiplo Ojo Vamos a trabajar Con los múltiplos Positivos Recordando Que el cero Es múltiplo De todo Número Eso ya Lo mencioné ¿Cierto? A ver El primer múltiplo Positivo De cincuenta ¿Cuál es? Cincuenta Luego Cien Múltiplo Ya Recuerda esto También ¿No? Otra cosita Divisor Divisores Siempre debes Recordar Que son Menores A lo mucho Puede ser igual Ya Ahora Si hablamos De múltiplos Es igual A más Múltiplos Igual a más ¿Ok? Cincuenta Cien Ciento Cincuenta Dos Cientos Doscientos Cincuenta Trescientos Etcétera Etcétera Y etcétera ¿No? Ya está Muy bien Sesenta Sesenta Ciento veinte Empezamos Sesenta Ciento veinte ¿Qué más? Ciento ochenta ¿Qué más? Dos cuarenta ¿Qué más? Trescientos ¿Qué más? Tres sesenta Cuatro veinte Etcétera 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 Chicos ¿Cuál Es El Mínimo Común Múltiplo? El menor Múltiplo En común ¿Cuál es? Trescientos Por supuesto Pues no Ahí está ¿Ok? Ay Perdón Ya está Muy bien Chicos Chicocos Esa es la Primera parte ¿No? Ahora vamos a hablar Del cálculo Pues Profe ¿El cálculo De quién? De El MCD Y el MCD Vamos por acá Ya está Ahora vamos a hablar De los métodos Para el cálculo Del MCD Y el MCD ¿Cuál sería Esos métodos Profe? Vamos a ver A ver Métodos ¿Cuál sería Ya está? Muy bien El primerito Y el más fácil ¿Cuál es? Es el clásico A A ver Vamos Dígame Sin miedo ¿Cómo calculo El MCD Y el MCM El método Más conocido Profe Que cuando Llegamos a 1-1 Ya Ese mismo Ese mismo Ok ¿Correcto? Va Muy bien Chévere Se le conoce O se le llama Como Descomposición Simultánea ¿Ya? Simultánea Simultánea ¿Ok? Va Empezamos Por aquí Ok Ya está A ver Dos números Bueno Treinta y seis Y veinticuatro O cuarenta y dos Lo que está acá Cuatro Dos Ya A ver Vamos Cuarenta y dos Y veinticuatro O treinta y seis Que es más rápido Va a ir a los problemas En one A ver Ya está Treinta y seis Y veinticuatro Chicos En una Eh El máximo Común divisor O sea el MSD Al ojo ¿Cuánto es? Ah su profeta Tranca No sea mal ¿Tú crees que sea seis No más? No creo Ah ya En común Lo que tienen ambos Ya pero primero Puedes empezar Con el Dos por tres ¿No? El dos por tres ¿Cierto? Ya Ajá Ambos también Tienen cuarta Eso es cierto Pero Ambos tienen cuarta Ya Ambos tienen cuarta ¿Correcto? Sí Ambos tienen cuarta Pero ¿Cómo? Claro Ahora sí Doce ¿No? Ya Mira Vamos paso a paso Mitad ¿No? ¿Cuánto es? Dieciocho Por acá Doce Ya Otra vez Le saco la mitad ¿No? Y por acá Nueve Y por acá Ajá Justo Eso es Eso es O sea Dos al cuadrado Perfecto Mejor todavía ¿No? Justo le iba a mencionar eso ahorita A ver Tiene tercia Vamos por acá muchachos ¿Qué tenemos? Tercia sería tres Y sería dos Ahora profe Ya no hay nada más en común No, 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 no Solo eso es lo que tengo en común ¿Cierto? Así es No hay más pues chicos Ya Como no hay más Ahora empiezas Uno por uno Mitad Siempre trata Ya No es que De repente Norma O principio O ley ¿No? No, no es que empieces De menor a mayor Se trata De manejar así Para que puedas Tener un orden ¿No? Tercia por acá Y acá sería Uno Guión Uno Ahí está Muy bien chicos Miren por acá ¿No? El MCD ¿Cuánto es gente? ¿Cuánto es el MCD? Doce ¿Y cuánto es el MCM? Sí No A ver Chicos vamos ¿Quién es el MCM? A ver Ya Seis también No Nadie Fácil Muchachos Deben recordar Que el MCD Ya ¿Qué es esto? ¿No? Esto es el MCD Que es doce Deben recordar Que está Muy bien Jocelyn Sí 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 Setenta y dos Ahora sí Escúchenme Deben recordar Que el MCD Se encuentra incluido O está incluido En lo que es El MCM Mira Esto de acá es El MCD ¿Cierto? Bien Y ahora ¿Quién es el MCM? El MCM Es todo Pues todo Ah Ya Profe Chévere Es todo Y ahí está Y ahí está Tu MCM ¿Ya? Bien 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 muchachos ¿Cuál es el MCM Entonces? Setenta y dos Vale Muy bien Ahora Profe Ah Ya recordé Esto de acá Es de primaria Claro Pe gente Esto es lo que te enseñan En primaria ¿Sí o no? Ahora vamos a hablar Del método Que para mí Es más bonito Que es El método De la descomposición Ya no simultánea Sino Canónica ¿No? Canónico Ya está Bien Vamos por acá Va Ya está Descomposición Descomposición Canónica Vamos a hablar Otra vez De treinta y seis Y veinticuatro Para que se pueda corroborar A ver Ayúdenme Con la descomposición Canónica De treinta y seis ¿Cuál sería la descomposición ¿Cuál sería la descomposición Canónica De treinta y seis? A ver Que dice la Pipul Profe Treinta y seis Es seis Al cuadrado Bien Pero seis al cuadrado Se me complica mucho ¿Qué tal si yo coloco Cuatro Por nueve? ¿Puede ser? Oh No Se movió ¿Puede ser o no puede ser? Si no Ya está Si puede ser Ya Ahora este cuatro por nueve Vamos a colocarlo así A ver Igual Ahora si me pueden decir Con fuerza Dos elevado a la Tres ¿No? Claro Dos al cubo Muy bien Ahora Continuamos por acá Claro Piz Tres elevado al Al cuadrado Confírmame eso por favor ¿O no? No Profe Esto no Siu dice todavía Ya Pechicos Ya ves Si todavía Segurazos Todavía dicen Oye Ambos no son Al cuadrado Y al cuadrado Oye Si todavía Todavía dicen Si Segurazos Todavía Ya Ya ves Ya Va por acá Caíste la trampita Ya Bien Continuamos por acá Treinta y seis Ahora Vamos por el número Veinticuatro Recién viene tú Allá Ah claro 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 Se supone Se supone Ya Ocho Ah Tú me crees Todo Todo Ah ya Me crees Todo Me crees Todo Está bien Está bien Ya Ok Ahora sí El ocho Es dos Elevado Ahora sí Dilo por favor Con fuerza Grítalo Dos al Ahora sí Dos al Jugo Correcto Bien Y ahora Esto multiplicado Por tres No Ahora gente Para que recuerdes Lo siguiente Vamos por acá Cuando nosotros Hablamos Del MCD Ya El MCD Son Todos los factores Todos Absolutamente Todos Son todos Los factores Comunes O mejor De frente Factores En común Con su Menor Exponente Ok Factores En común Con su Menor Exponente A ver Vamos chicos Tú solito Dímelo por favor Eso es El MCD Y el MCM Y ahorita Lo vamos a ver Tranqui 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 Vamos ¿Cómo sería? ¿Cuáles O cuáles Son los factores En común Chicos? Empezamos ¿Con quién? ¿Quién Es el factor En común? Dos Al cuadrado Muy bien Ya Espérate Pero es dos Por tres Eso es lo primero Que tienes que hacer Identificar Los factores En común Que es dos Y tres Correcto Y ahora Ahora Mira lo que vas a hacer Escúchame Dos y tres Busca el menor Exponente Ah El menor Exponente Es dos Por lo tanto Coloca por acá El número Dos Y se acabó Profe Dos al cuadrado Por tres Es Ta 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 Doce Un esfuerzo Sobrenatural Y mira Y cumple ¿No? El MSD Doce Y el MSD También Ahora Vamos a hablar Por acá Ya no del MSD Ahora del MSM Factores Factores En común No Aquí son Todos Los factores Todos 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 Con su menor No Con su mayor Exponente Ok Bien Vamos por acá Gente 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 Mira 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 A ver Dígame Factores Toditos Toditos Ya sean comunes Y no comunes Por suerte Aquí ambos son Términos O factores Mejor dicho En común Que son el dos Y que son el tres ¿Cierto? Ahí ya está Pero Muchachos Y muchachas Díganme ¿Cuál es el Mayor exponente De cada uno de ellos? Sin miedo ¿Ah? El mayor exponente De Dos ¿Cuál es? Tres Dos Muy bien Y ahora el segundo Al cuadrado Muy bien Oye No creo ¿Ah? No creo Ya Acá recuerda Que es un uno ¿No? No me digas Que es cero ¿Ah? No creo ¿Ah? No creo Ya Chupetín No creo Chupetín ¿Ah? A ver Correcto Dale 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 Ya miren Por acá Ya sabemos Profe Descomponer Simultáneamente Y canónicamente Y mire Y cumple ¿No? Setenta y dos ¿De acuerdo Chicos? A ver Cumple o no Cumple Si no Ahí está Lo mismo Bien Si Si ya Muy bien Correcto Bien Ya sabemos Calcular el MCD Mediante Dos formas ¿No? Hay una tercera Forma Pero solamente Y únicamente Funciona Para lo que es El MCD Y se le llama Ta 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 El algoritmo De Euclid Ojo No lo que ves En geometría No 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 Eso no El algoritmo De Euclid A ver Ah ya Dale Igual lo voy a compartir Ah Pero Si No está Demás De que le tomes Una fotito Para que puedas Intervenir Posteriormente Con los problemas Dale La terrible Fotex Palón Jajaja Jala Bien Ya está Ok Correcto Ok Dale Vamos por acá Ah Ah Ya está Dale Chicos Hay dos casos Ya Para el algoritmo De Euclid Hay dos casos A ver Mira Mira Miren El primer caso Por aquí Ojo Solo sirve Para calcular El MSD Y Para dos Numeritos Más Nada Ok Nada más chicos Ah No te vayas a confundir Luego Ah Profe Se puede para tres ¿Cómo sería para tres? No Solamente es Para dos números Nada más Ok Bien Vamos por aquí Ya está Primer caso Vamos con el primer caso Ya está A ver ¿Cómo sería el primer caso? Miren muchachos Primer casito Vamos a colocar acá Unas rejitas Porque con eso hay que trabajar Ah Voy a colocar dos números Ya El MSD De cincuenta y seis Y cincuenta O lánceme dos números Ya Cualquiera Dime 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 MSD De dos números Ya Lánzame cualquier número Ahí tienes el chat Oye Cuarenta y ocho Y cincuenta y cuatro Ya Cuarenta y ocho Guión Cincuenta y cuatro Excelente Ya Lo primero que tienes que hacer Es lo siguiente Ya gente Hoy no Miren Espérense un ratito Ya Ok Ya Tenemos que dividir ¿Y qué es lo que vamos a dividir chicos? Primerito esos dos números Ayúdame con la división ¿Cuánto es? Acá es Obviamente el mayor Vas a colocar por acá Ya Cincuenta y cuatro Ya Vamos a colocar por acá El cinco cuatro Y por acá vamos a colocar Lo que es Cuarenta y ocho Y díganme por favor ¿Cuánto es cincuenta y cuatro Entre cuarenta y ocho? Obviamente Que debe ser Un hito ¿No? Ya está Un hito Y acá ¿Cuánto me sobra? Cuarenta y ocho Cincuenta y cuatro ¿Cuánto sobra? Muy bien Seis Me sobra Ya está Ahora Mira lo que vas a hacer Este cincuenta y cuatro Lo vas a poner acá Ahora El cuarenta y ocho Haces tu reja El cuarenta y ocho Viene por acá Ya está El cuarenta y ocho Viene por acá ¿Ok? Ahora Bien No, no, no No necesitas trabajar Con los decimales No Basta así Como están Bien Ahora Chicos Arriba Recuerda que arriba Van los cocientes Ya Los cu ¿Ok? Y aquí Van los residuos Los restos O residuos ¿No? Bien Ahora este Este primerito Viene por acá Abajito Y este segundito Viene por acá Arribito ¿Está bien? Cociente uno Y residuo Seis Ahora chicos Profe No me diga Claro que sí El seis sube ¿No? Por supuesto Ahí está El seis Recontra Sube ¿Ok? Muy bien Si el seis Recontra Sube Ponlo por aquí Luz para mis ojos Profe Ya Ok Ponlo por acá Ahora La siguiente pregunta es ¿Cuánto es cuarenta y ocho? ¿Entre quién crees que debo de dividir? Lanza tu No, perdón A ver Dime Dime ¿Entre quién crees que debo dividir? Sin miedo Mira Si tú te das cuenta He dividido los dos del medio Bien Entonces Acá también corresponde Dividirlo entre El medio Ya está ¿Cuánto es ello? Ocho Claro Si eso es ocho Esto de acá Debe ser serapio Tu nota Y ahora sí Sin miedo al éxito Este cero Viene por acá Y este Ocho Y este Ocho Tu nota Tu nota Viene arriba Ahora profe No me diga Este cero Viene para acá Otra flecha No Ya no ya chicos Ya no Ya Profe ¿Por qué ya no? A ver Lo que pasa Muchachones Es que el algoritmo De Euclides Termina Cuando Ok Cuando Escúchame bien Cuando El último residuo Es cero El último residuo Es cero ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió chicos? Ahora Profe Puede haber más claro Puede haber más divisiones En este caso Por los números Que me mencionaron Solamente Bueno Hay dos Nada más Tan solo dos divisiones ¿Puede haber más? Sí Vamos chicos A ver Habla ¿Todo bien? Dale al chat Sí Ustedes Ya Un sí Da el dudoso Está convulsionando No, no creo Te estoy explicando Despacio Pues Ya tú Suave Ya tú Suaves A ver Bien Ahora Vamos por el segundo Caso ¿Qué? Hay otro caso Por supuesto Hay un primero Hay un segundo Ahora No, no, no No lo hagan Ya Vamos por acá Segundo caso Ya está ¿Qué me dice este segundo caso? ¿Qué me dice este segundo caso? Ahora sí Ya le encontré el tipo Ajá Ya está Bien Vamos a colocar por acá Mira, mira Si los cocientes Cocientes Sucesivos Son Vas a poner aquí Uno Coma Dos Coma Tres Y cinco Nomás Ya está Una chiquita Coma A ver Y ahora sí Profe Vuelvo a hacer mis celdas Sí Ya Ok Mis celdas Ya Ya Mira ¿Qué es lo que vas a hacer En este segundo caso? Lo siguiente Muchachos Todos Tú sabes que arriba van Los Arriba van los Cocientes O los residuos Ya Tu Q Tu Q Claro Tu Q Tu Q Sí, sí, sí Los cocientes Ok Ya Ok Ya miren por acá Vamos a poner Así Aquí Viene El Uno Siempre en orden Empiezas Uno Luego por acá Viene El Dos Luego por acá Viene El Tres Tres Y luego por acá Viene El Cinco No Ahí está Entonces Chicos Vamos por acá A ver ¿Cuándo se terminaba el algoritmo de Euclides? ¿Cuándo? A ver Te lo mencioné hace un momento ¿Cuándo se terminaba el algoritmo de Euclides? Muy bien Buena Pero un poquito más fuerte era para que lo hable Estaba bien Un poquito más fuerte nomás Cuando el último residuo Sí, yo escuché Pero era más fuerte El último residuo es cero Buena Ahí está Bien Ahora sí Profe Profe Consulta ¿Quién es el MCD? El MCD Debe recordar que es este señor ¿Ya? Este señor Es El MCD Ese señor es el MCD ¿Ya? Ahora te doy un dato más Escúchame Un dato más ¿Cuál es ese dato? Que cuando nosotros decimos El cálculo es el MCD Que tenemos por acá También se representa con una letra ¿Tú sabes cuál es esa letra? No, profe La letra es una letra D ¿Ok? La letra es una letra D Entonces Ah O sea, profe Aquí estaría quién Aquí estaría El No Aquí estaría El MCD ¿De acuerdo? Y ahí este MCD Debe ser igual ¿A qué letra? Profe A la letra D Entonces Miren por acá A este señor Lo vas a multiplicar Y a este señor Lo vas a sumar ¿Qué? ¿Y cómo me quedará? Fashingitope, profe De la siguiente forma Miren A ver 5 por D 5D más 0 5D Ahora ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso El siguiente paso Aquí en el caso uno Era de Mira De abajo hacia arriba O sea, de abajo al medio Acá debe ser Del medio Abajo Acá debe ser así Acá también Este señor Viene para acá Y este señor Viene para acá Y se acabó Miren A ver Este señor Es D Entonces Aquí También debe aparecer La letra D Ahora Otra vez 3 por 5 Más D Creo que es 16D Confirma Creo que sí ¿No? Ahora Este 5D Baja Ya está Ahora Otra vez Ya tú solo Dime ¿Cuánto debo colocar Gente Por acá ¿Cuántas D crees Que debo de colocar ahí? ¿Cuánto? Ya está 37 Profe ¿Por qué? Porque sería 2 por 16 32 Más 5 37 Ahí está Bien Ahora Aquí abajito ¿Qué vamos a colocar? Abajito Lo colocaremos 16D Ahora Profe Falta este señor Ya ¿Cuánto debo colocar ahí? Muchachos 53 Será 1 por 37 37 37 Más 16 Si no 53D Buena Sí Ahí está Correcto Profe Consultita Consultita ¿Debo de bajar ahora el 37? ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Crees que debo de bajar el 37? A ver ¿Qué dice la gente? Sin miedo ¿Ah? Sí No Hoy A la P Sí Sí No Decídete ¿Eres o no eres? A la B Sí Sí soy Sí soy Dice Tal vez No Ya No 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 Chicos No No eres No Ay 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 A ver Ya miren Muchachos Mira por acá Escúchame Este señor es 53D Y ahí se va a quedar ¿Sabes por qué? Porque no hay nada aquí muchachos Si hubiera algo Ahí sí Estaríamos Fritos Porque sigue 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 Ahora yo tengo una consulta A ver Argentita ¿Quién será el mayor número? A A vamos a decir que es el mayor Obviamente ¿Ya? A es el mayor A es el mayor ¿Quién es el mayor? Fíjate pues Compara con el primer caso chicos ¿Cómo sería? Compara con el primer caso A A es el mayor Y B Es el menor Ya Compara chicos Con el menor Vamos Vamos ¿Cuál será pues? Ya Si tú comparas con el anterior Muchachos Que está aquí Aquí El mayor es el mayor El mayor es el primero ¿O no? Mira los dos casos Ahí está ¿Quién es el mayor? ¿No es el primero? Ajá El primero entonces sería ¿Cuánto chicos? 53D Y acá sería 37D ¿Estamos de acuerdo? Ahora Chi, chi, chi No, no, no Aplea Ok Muy bien ¿Qué hora es? Ya estamos Todavía Ya Escúcheme Bien Ya ¿Por qué te distraes? Pues oye A ver Ya miren Mirando aquí el caso 1 Fíjate ¿Quién es el mayor de los números? Paz y profe El que está pegado ¿No? Acá 54 ¿Por qué 37D? Ahí va de nuevo Y este es el menor El que está más a la izquierda Es el mayor Y el que le sigue obviamente ¿Por qué 37D? Ahí está pues Mayor Y por acá Menor Bien Ahora Profes ¿De dónde sale 37? Debes recordar Otra vez Por acá lo he puesto Mira Por Más O sea Multiplicas Y sumas 2 por 16 32 Más 5 37 Y va al medio Confirma ahora sí Ahora Chi O no Chi Bien Oquis 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 Bien Continuamos Ahora Creo que ya vamos a los No a los problemitas Pero Para terminar La parte teórica Vamos a hablar Muchachos De algunas propiedades Bueno Son importantes Claro que yes Propiedades A la foto El video ¿Qué estás cantando? Y ahí está La foto El video Dale Continuamos Ya está Listo Bien Propiedades Ta 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 Empezamos Por aquí Con la primera propiedad A ver El MCD Ojo O MCM Cumple para ambos ¿Ya? MCD Y MCM A ver Si yo tengo Lo siguiente Tengo por ejemplo N Voy a poner por acá Un A Por acá Un coma B Un coma C Y esto Debe ser igual Al MCD O tal vez Ya Que sea Una letra L ¿No? Ya Chicos Yo te hago una consulta Eh ¿Qué pasaría Si por acá Yo en vez de dejarlo Como el MCM De tres números Es igual A cierto número ¿Qué tal si yo hago esto? Multiplico por N Multiplico por N Multiplico por N Acá También debo de multiplicar por N Ojo Este N Puede ser un número ¿No? Un número entero O de repente Por ahí una fracción ¿Para qué? Porque si es una fracción Es como que tú divides Y si tú divides Suá 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 Todo se puede simplificar ¿Correcto chicos? Sí Muy bien A ver Sirve para ambas ¿Ah? Ya miren Un terrible Un terrible A ver Mira por acá Yo te digo lo siguiente Ya con esto terminamos A ver Si yo tengo A B Y C ¿No? A ver Profe ¿Cómo puedo sacar el MCD De estos tres números? Fácil Simplemente Haces lo siguiente Colocas el MCD Muy bien Pero este MCD No Ya bueno Práctico No hay corchetes Ya Ok El MCD Ojo Ahora vas a volver A sacar el MCD ¿Pero de quién? Vas a sacar el MCD De A B Por acá Coma MCD ¿De quién? El B Y el C Profe Una consulta Yo he visto por ahí También que hay una propiedad Pero no solamente Para lo que es Tres números Sino también cuatro Entonces si es cuatro Ponte acá que sea de Ya Si ese señor Es de Ya Si este señor Es de Ya Mira Este D Cambia En vez de poner BC Pone CD Y eso sería Ese sería el cambio A ver Otra de las propiedades Por ahí Que debes recordar Que es conocidísima También Recontra Conocida Penúltima propiedad Es si N Es igual A un Múltiplo de A Más Menos R ¿No? A ver N Es igual Ese es conocidazo Ya lo hemos visto Nosotros varios veces No solamente Ya la A Saperre Contra Ya la más conocida Que tu ex Alucina Hola Proofy Ja Sorry Se me va Se me va A veces Ja Se me va Se me va Chicos A ver Más R Ahora Esto de acá Se copia Ya está Bien Ahora cambiamos Por acá Este debe ser C Este debe ser B Y por acá También debes recordar Que aparece tu Rayita ¿No? Del menos Ya está Y por último Ya pe gente Como es Recontra Conocido Grítalo Por favor Sal del closet Ay Perdón Sorry Debe ser Habla N Igual a ¿Quién? Al mínimo Obviamente Que es El mínimo Como un múltiplo ¿De quién? De A B Y C ¿Cierto? Más Grítalo Por favor Grítalo Ya Ok Bien Chicos ¿Entendí hasta ahí? Confírmame Ir Ya ¿Sí? Ok Es conocido Pero la propiedad Es conocida ¿No? Claro Que Y es Vamos a ponerle acá El mínimo El mínimo Bien Creo que ya Es hora ¿No? De los ejercicios ¿No? Sí ¿No? A ver Claro Pero ya Ya profe La última propiedad Lance Sí Ya Ok ¿Cómo que lance? Ya la vimos Ya a ver Mira La última propiedad Vendría a ser Ah ya El MCD Com De N Ya Por acá Menos 1 Menos 1 Coma N Menos 1 Ya está Ahora por acá A ver Este A Viene por acá Como exponente Y este A Bueno Acá sería A ver Profe Sirve para más Sí Para más Numeritos Pero bueno El ejemplo es con 2 O la propiedad Ya esto debe ser igual Aquí en muchachos Fácil Al N Y acá arriba Voy a colocar Lo siguiente Coloco simplemente El MCD El MCD De A Coma Y ya está Coloco por acá Y acá pongo Menos 1 Siempre debe ser El menos 1 Debe estar ahí El menos 1 Para que se dé La propiedad Bien chicos Ahora sí Ya pues Arrancamos con los problemas ¿No? Hace rato A ver Va A ver Acá está Bien Primera preguntilla Hoy Qué easy Ya ves La C De lo que vas a hacer Algún día La C De Cachimbo Pe gente De cachimbo Claro A ver Vamos por acá Oye Profe Fácil Pez En una Sí o no No te haga la difícil No te haga la difícil Profe Qué debo de hacer Ya tú sabes Ya tú sabes Ya mira Vamos Con La letrita A La letrita A Que me dice Fácil Profe Tengo 4 Por 6 Por 15 Entonces me conviene Descomponerlo Creo ¿No? Mejor No me voy a poner A multiplicar No Para que es una pérdida De tiempo Mejor descompongo ¿No? Sería 2 Al cuadrado Multiplicado ¿Por quién? Por 6 Pero ese 6 Mejor Profe 2 por 3 Muy bien 2 por 3 Ese 15 3 Por 5 Y ya está Chicos y chicas Por favor Me pueden decir Por ahí ¿Cuál sería el último ya? El numerito Fácil 2 al cubo ¿Por cuánto? Por 3 al cuadrado Muy bien Por 5 Excelente ¿Estamos de acuerdo chicos? Eso 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 Ya está Muy bien Ahora Vamos por aquí Besito A ver Ya está Bien 8 2 Elevado Al cubo Por 18 Es 3 3 Al cuadrado Por Por 2 Claro que sí Bien Ahora el 21 3 Por 7 Ya Ahora Vamos a ver Ayúdame 2 al cubo Bueno ese 2 al cubo Habrá otro 2 por ahí Si hay ¿No? Aquí está este 2 Ya está Sería 2 A la cuarta Multiplicado ¿Por cuánto? Por 3 Por 3 al Por 3 al Al cubo Muy bien Va Correcto Multiplicado ¿Por quién? Por cierto Buena Recién los escucho Que recién se levanta Y a ver Un suave profe Ya espérate Espérate Ahorita me lanzo Ahorita me lanzo Ahorita me lanzo Tranquila Tranquila A ver Ya S2 Coloca por acá Este 2 Vamos Vamos Ya S12 Es un 2 al cuadrado Por Está pelando papas 3 Ya Por 33 Que es 3 por Vamos chicos 3 por 11 Ya está ¿Y esto a qué es igual? Dale gente A ver 2 al cubo Por 3 al cuadrado Por 11 Correcto Que crack Ya Ok Se hace lo que se puede Y ya está Va Muy bien Chicos Y ahora sí Me piden el MCD Que easy Y yo ya te expliqué El MCD Con la descomposición Canónica Vamos Crack Dímelo El MCD Recuerda Factores Es en común Con su menor Exponente A ver Chupetín Ya Chupetín Es tu momento No te habla Difícil Bien Profe Acá sería 2 Porque es lo común 2 y 3 Bien 2 y 3 Pero 5 7 y 11 No entran Profe ¿Por qué? Porque no son No se encuentran Cada uno de los números Simplemente No están A ver 2 Y acá ¿Cuánto sería? 3 2 al cubo Y 3 al cuadrado Profe Buena Claro que sí ¿Y esto qué es igual Gente? ¿Por qué? 7 y 2 ¿No? ¿O no? Sí, profe Ya ¿Cuál es tu clave? Avión Avioncillo Ahí está Avioncito La clave A De aula Veinte ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo chicos? A ver ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Qué dice la people? Ja Azótala ¿O qué? Hala bien hoy ¿Eh? Te está Está perreando ¿Cómo que se está perreando hoy? A ver Ok Vamos por acá ¿Sí pede? No Hoy chicos ¿Verdad? La final La final Uy A ver Y dice así A ver Ya No es claro Pero tranqui Todavía Todavía Chicos A ver Vamos por acá Dice Y tenemos lo siguiente Angelitos Ah ya La terrible ya Tómale Tómale la Fotex Rapidín Rapidín Ok Claro Pe rápido Pe muchachos Se demoren Gracias. 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 ¿Se ve la pantalla, no, muchachos? Sí, ¿no? Ya, ok. Sí, sí, sí. Ya, ok. Dale, 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 dale. Ya está. Ok. Ya, bien, chicos. Vamos por acá. Miren. Ya, miren, 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 miren. Vamos, muchachos. A ver. Ya, dale. Continuamos, continuamos. A ver, vamos a poner por acá. A ver. El A que es igual, chicos. Miren. Va. Dos por tres a la A. ¿No? ¿Por cuánto? Por cinco a la B. ¿Cierto? Bien. Ok. Ahora, vamos por el B, muchachos. El B, ¿cuánto es? Me dice. Dos a la C. Por. Tres. Por. Cinco. Bien. Pregunta para toda la people. A ver, gente. Miren por acá. Dice que el MCM 180. Ya. El MCM 180, muchachos. A ver. ¿Me pueden decir la descomposición canónica de 180, por favor? ¿Cuál es? Profe. Fácil. Ya. Como estrategia, ¿te acuerdas? Primero, profe, colocaba un dos por cinco. ¿Por qué? Porque eliminaba el cero, ¿no? Ya está. Ok. Ahora. Multiplicado por dieciocho. Bien. Ya está. Esto debe ser igual a quién. Bueno. Dos por acá. Cinco por acá. Y el dieciocho es igual. Creo que tres al cuadrado por dos. Y ahora sí. Dímelo, gente. Esto debe ser dos al cuadrado por tres al cuadrado por cinco. Y bien. Muy bien, chicos. Ahora hay que comparar aquí. ¿Por qué? Acá debe ser. Miren, miren. Acá debe ser lo siguiente. El MC, el MCM, es o son todos los factores, ¿no? Todos, ya sean comunes y no comunes. Acá sería dos, tres y cinco. Su mayor exponente. ¿Cuál es su mayor exponente de dos, tres y cinco, chicos? ¿Cuánto es el mayor exponente de dos, ya? El de dos al ojo, profe. Ah, puede ser cero. Cero no va a ser nunca en la vida. Entonces, debe ser de uno para arriba. Entonces, obviamente, por lógica C. Ahora, de tres, obviamente, sería A. De cinco, obviamente, B. Comparamos, ¿no? ¿Cuánto vale C, muchachos? C vale dos. ¿Cuánto vale A? A, dos. ¿Cuánto vale B? Uno. ¿Qué me piden? Hoy calcula A menos B. Bueno, A y B. Valores de A. Sería dos por tres al cuadrado por cinco. Ahora, B. Dos por C. O dos a la C, mejor dicho. Por tres por cinco. ¿Y hasta cuánto es ello, muchachos? A ver, ame famoso. Acá es nueve, nueve, noventa. ¿Acá cuánto es? Acá es doce, cinco. ¿Cuánto es, chicos? ¿Qué? Sesenta, creo. Muy bien. Sesenta. Yo también creo que es sesenta. ¿Cuánto sale? Treinta, ¿no? Me piden la resta. Ya está. N, A, ¿no? No me acuerdo. Ok, vamos, chicos. Fotex. Ya está. Muy bien. Continuamos. Siguiente preguntita. Al final esto lo voy, al final esto, chicos, lo voy a enviar, no se preocupen, descuiden, ya. Lo voy a enviar a la Miss Leslie para que puedan tenerlo ahí, pues, ¿no? A ver. Dado A, doce a la N por tres, dado B, tres a la N por cuarenta y ocho, además se sabe que el MSM de A y B tiene ochenta y un divisores. Fácil. A ver. Vamos por acá, el A. El A es doce a la N. Y doce a la N, si no me equivoco, es dos al cuadrado por tres. Y obviamente todo esto elevado a la N. Bien. Ahora, multiplicado por tres. Entonces, esto debe ser así, más o menos, dos a la dos N por tres a la N. Y obviamente por tres. Y esto debe ser así. Dos a la dos N por tres a la N más uno. Ya está. Ahora, para B, lo mismo, chicos. Bueno, este es más fácil, creo, porque el N ya no interviene en un número compuesto. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho es dieciséis por tres, ¿no? Ya está. Dieciséis por tres. Entonces, me conviene colocarlo así. Tres a la N por dos a la cuarta por tres. Y esto debe ser tres a la N más uno por dos a la cuarta. Muy bien. Te dice que el MCM tiene ochenta y un divisores. Va. Chicos, MCM, ayudadme, hijos míos. ¿Recuerdas? Todos los factores con su mayor exponente. Vamos. ¿Cuál es el mayor exponente, chicos? ¿Cuál sería el mayor exponente? A ver. El mayor, ya primero, dos y el tres. El mayor exponente de tres, obviamente, es el mismo N más uno. Bueno, no hay problema. Pero acá sí, ¿no? ¿Cuál será mayor, profe? Dos N o cuatro. Chicos, debes recordar que siempre se le otorga el mayor a la letra, ¿no? Ahora, ponte que ya si no sale en el planteamiento, puedes trabajarlo con el otro número. Pero en su mayoría, en su mayoría, siempre se trabaja con la letra como mayor número, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, esto debe ser así. Dos a la N más uno. N más dos. Debe ser ochenta y un. Uy, ¿cuánto sale? Debo de buscar dos números multiplicados que me den ochenta y uno. Profe, nueve por nueve. Si esto fuera nueve por nueve. Uy, creo que no. El dato está mal. No debe ser ochenta y uno. No, no debe ser ochenta y uno. No, porque si es nueve por nueve. Este señor N debe ser cuatro, ¿no? Si N es cuatro, acá es cuatro. Cuatro más dos. Seis, no, no puede ser. Acá, chicos, vamos a cambiarle, ¿ya? No, con ochenta y uno no es ochenta y uno. No debe, con ochenta y uno no sale. Vamos a ponerle acá que sea cincuenta y cuatro, ¿ya? Tiene cincuenta y cuatro divisores. Entonces, colocamos por acá cincuenta y cuatro, ¿ya? Este cincuenta y cuatro, tú puedes colocarlo como nueve por seis. Confírmame. Se puede colocar como nueve por seis para no quitar la idea, ¿no? A ver, este tipo de problemas son clásicos. Ya con ochenta y uno, no, porque, bueno, no sé qué ha pasado. Ya, nueve por seis. Entonces, le damos un valor a N para que cumpla, ¿no? ¿Qué valor le daremos a N? Profe, a ver, si es dos, dos por dos es cuatro más uno, cinco. No, cinco por algo no nos sale. Ahora, si es tres, dos por tres más uno. Con cuatro sale, ¿no? Muy bien. Claro que es con cuatro. Si yo coloco cuatro por acá y por acá cuatro, tendría dos por cuatro más uno, nueve. Cuatro más dos es seis, ¿no? Seis. ¿Correcto? Bien. Ahora, si me piden N más uno. O sea, sería cuatro más uno, cinco, ¿no? Ahí está. Bueno, lo hubiera dejado ahí nomás, chicos, pero como ya estamos con la idea, ya por eso nada más le cambié el valor, o sea, la cantidad de visores con ochenta y uno. Ok, vamos. Next. Tómale foto. Ya está. Ah, ok. A ver, la número cuatro es similar a la anterior. A ver, la número cinco. Uy, qué rápido pasa el tiempo. Y cuando el tiempo pasa, ahí no se hace. Uy, rapidito. Ya, chicos, rapidito, ¿ah? A ver, miren por acá. Y a esta pregunta es clásica de clásicas. El MCD, te dice, ¿no? El MCD de treinta y seis. A ver, por ahí ya me están. Ah, sí, ¿no? Ya está. A ver, esto debe ser treinta y seis. Y mira, treinta y seis K. Debe ser cincuenta y cuatro K. Y debe ser noventa K. Yo te hago una consulta, chicos. En el problema me dice, escúchame, este problema es rápido, pero es recontra clásico. Si no te das cuenta, fuiste. A ver, el MCD mil seiscientos veinte. Te pregunta, lo primero que observas aquí, lo que observas, ¿cuál es el factor en común? Yo en una ya lo vi, yo observo que hay algo que es, ah, profe, sexta fue Cher, pero antes de la sexta hay algo en común que tienen los tres. ¿Cuál es? No. Así, al ojo. Al ojo nomás. Iguales, todos. Muy bien, Mayrin. Esa es. Profe K, pues. Claro. Sua, sua, sua. Al toque nomás. Me queda treinta y seis, cincuenta y cuatro y noventa. Ya. Lo máximo que podemos sacar, ¿qué es? Creo que dieciocho, ¿no? Sí, al toque nomás. Dieciocho. Claro. Dos. Dieciocho tres. Dieciocho cinco. Se acabó. ¿Qué, profe? Nada más. Nada más. Dice, hallar el menor de los números. ¿Por qué? Ah, porque esto debe ser dieciocho K en función de K, pero como dato te dice que es mil seiscientos veinte. Entonces, pones por acá mil seiscientos veinte. ¿Cuánto vale K, muchachos? Cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuánto va? Ya, novena P de frente, ¿no? Porque tiene novena, pues. Ya está. No, novena, novena. No es noventa, no es. Sí, ¿no? Noventa. ¿Noventa? Sí, nueve. Sí, sí, está bien. Noventa. Correcto. Si K en noventa, ¿cuál es el menor? Vamos, gente. El menor. El menor sería treinta y seis casi, ¿o no? Treinta y seis por noventa. ¿Cuánto es? Tres mil doscientos cuarenta. La clave sería la D de D. Rapidito, facilazo. Fotex, rápido, gente. Ya está. Uy, una del algoritmo de Euclides. Ahí está. Voy a hacer una nada más, porque la siete se parece, así que bastante atención. Yo ya te enseñé los casos, así que esto es pan comido. Primero, chicos, recuerda que arriba va el cociente, abajo los residuos. ¿Qué debo de hacer? Primerito, este es identificar. Primer, segundo caso. Segundo caso. Por lo tanto, vamos a hacer nuestras celdas. ¿No? Nuestras celdas por acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Acá hay uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y seis. Y ahora sí. Ya, empezamos, chicos. Colocamos los cocientes sucesivos, que son uno, tres, dos, uno, uno y dos. Profe, aquí, ¿qué colocaba? ¿Te acuerdas al medio? El MCD. Pero recuerda que el MCD es D. Sí o no. Ah, y acá el cero. Y ya está. Muchachos, debe recordar el por más. Se acabó. Dos D. Por acá, baja el D. No, vamos a poner al medio, para no olvidarnos. Y de frente, no más. En una. Dos D. Acá es dos D, tres D, ¿no? Acá dos D. Acá es cinco D. Acá es tres D. Acá es dos, diez, trece D. Acá es cinco D. Acá es treinta y nueve. Treinta y nueve más cinco, cuarenta y cuatro D. Y el trece D baja. Ahora, uno por cuarenta y cuatro más trece, cincuenta y siete D. Ahora, tú bien sabes que A es el mayor, B es el menor. Dice, cuyo MCD es veintitrés. Profe, ay, qué tonto, profe. Acá hubiéramos puesto de frente veintitrés. No, no, chicos. Yo lo hice a propósito. Sí, ¿por qué? Porque si tú pones acá veintitrés, vas a estar, multiplica y multiplica, multiplica y multiplica para poder trabajar el siguiente cuadrito, la siguiente celda. Entonces, evita ello. Le pones D y se acabó. Solamente vas a hacer una multiplicación o dos multiplicaciones. Depende de la pregunta. En este caso vas a hacer o realizar una multiplicación. Dar la suma de ambos valores. O sea, cincuenta y siete D más cuarenta y cuatro D. ¿Y cuánto es esto? Esto es noventa y no, ciento, ciento, ciento uno, ¿no? Ya está. Este ciento un D, en vez de poner D, ya sabes que vas a poner veintitrés. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál sería, chicos? Veintitrés, veintitrés, ¿no? Confirma. La C de Cachimbo. A ver, habla. ¿Sí? A ver qué dice la PIPUL. Ok, muy bien, correcto. Mira, es lo mismo que vimos en el caso dos, ¿no? Simplemente que aquí ya te está diciendo cuánto vale el MSD. Fácil. Ishi. Ishi. Pregunta número ocho. ¡Hala! Qué feíto, ya. Pero antes, chicos, antes voy a colocar aquí, por si acaso, en una de las propiedades, ya, voy a colocar algo más, ya, como observación, por si acaso. Debes recordar que el MSD se identifica o se reemplaza o se le coloca, ¿no? Simplemente una D, ¿no? Se reemplaza más que nada por la letra D. El MSM es, ya, es D por P por Q. Y ahora tú dirás, profe, ¿y esto de dónde proviene? Ese P y ese Q. Fácil, ¿ve, muchachos? Eso viene de aquí. De un A igual a un DP y un B igual a un DQ. De ahí proviene. ¿Ok? Donde P y Q. P y Q son P. Y de ahí viene, ¿ya? Ahora, esta propiedad es derivada a esto, ¿ah? A ver, el MCD solo para dos de AB multiplicado por el MCM de AB. Esto de acá es igual a un A multiplicado por B. Esto de acá, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Profe, ¿me va a ayudar? Bueno, te va, uno de lo que acabo de mencionar, las observaciones, te va a ayudar a esto. Fácil. Profe, ¿por qué? Debes recordar, chicos, de que el MCD es un factor en común que tienen ambos. Es decir, yo puedo razonar de la siguiente forma. Ah, ya, no, no se preocupen. Ahorita lo retrocedo. A ver, un AB7. Y por acá razono de la siguiente forma. Por acá sería un CB3. Ya. Ahí está, separado. Chicos, deben recordar que este 99, que es el MCD, dice, si es el MCD, quiere decir que es un factor. ¿Qué es un factor? Ah, un divisor, ¿no, profe? Claro, entonces, como este divisor, por ejemplo, si yo tengo 28 y 21, el MCD es 7. Pero si yo lo separo 28 y lo separo 21, yo puedo decir que este 7 está acá y este 7 está acá. Pero se debe de multiplicar por otro número. En este caso sería 4 y en este caso sería 3. Es lo mismo que voy a hacer acá. Este 99. 99 por A y a este señor 99 por B. Es decir, ambos son múltiplos de 99. ¿Verdad? Ambos son múltiplos de 99. Entonces, podemos decir lo siguiente. Múltiplos de 99. Yo lo voy a hacer por divisibilidad. También me ayuda. A ver, habían dos formas. El múltiplo de 99 era la suma de cifras. Porque es por el múltiplo de 9. Y el otro era por el múltiplo de 11, ¿no? Más menos más. Muy bien. Aquí, razonando, debe ser 8 más A más B múltiplo de 9. Acá debe ser 1 de frente, ¿no? Sería 4 más C más B múltiplo de 9. Bien, debe cumplir. O si no, chicos, más fácil. Mira, ¿cómo es, no? Algo más fácil. En vez de trabajar con divisibilidad, ese es un caso. Tú sabes que esto de acá puede ser 1. O tú sabes que esto de acá puede ser para que sea 10. ¿Cierto? Esto de acá, ¿cuánto puede ser? 5. Esto de acá, ¿cuánto puede ser? 14. ¿No? Ahora, 9 más 9, 18. 18 más 8, 26. No, no llega. A ver, entonces, eso sería una forma. Bueno, es más, ¿no? Te vas a ayudar por ahí. A su profe, pero aquí ya tenemos A y ya tenemos B. Entonces le cambio. Le pongo M nada más. Y le pongo N. Ya está, chicos. En una M, ¿en qué número terminará? Creo que en 3, ¿no? O me equivoco. ¿Estamos bien o no? ¿Por qué termina en 3, chicos? Y es el único que cumple. Ah, mira, profe. Mira, esto es para corroborar nada más, porque al final sale el toque. Profe, ¿por qué M es un número que termina en 3? ¿Por qué? O porque es un número que termina en 3, ¿sabes por qué? O puede ser 13, ¿no? Y ahora, ¿por qué te digo? Porque 9, mira, 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 razona. 9 por 3 es un número que termina en 7, pues. Y el único, ah, el único debe ser 13, profe. Entonces, ya sabes cuánto vale M. Si M vale 13, estos dos señores serán 2 y 8. Y confirma, 2 más 8, 10. Ah, mira. Ahora, vamos por acá. Lo mismo, la misma jugadita con el 13. Como el 13. ¿Cómo sería? ¿En qué número terminaría, chicos? A ver. Hame famoso. Así nomás, pues. Y a ver, solo es razonando nomás, porque parece difícil, ¿no? Se razonan. Acá estamos corroborando, ¿no? Verificando que eso esté bien. Dime, termina en 3. 9, ¿por qué número termina en 3? Creo que 7, ¿no? Claro, profe. Debe terminar en 7, profe. Pero fácil, pues. Creo que sería 17. Si esto es 17, a ver. Ya sabes que este vale 8. Aunque como ya sabes el primero, puedes sacar nomás de frente, ¿no? Acá colocas 8. ¿Y cuánto vale C? Obligatoriamente se vale 6. Ahí está. Trabajamos para el segundo. Y acá se anula. Y acá se anula. Y se acabó. O qué, profe. Así nomás. Así nomás. Así es fácil. Razonando. A, ¿cuánto vale? A vale 2. ¿Cuánto vale B? 8. ¿Y cuánto vale 16? Ahí está. Habla, chicos. ¿Entendió? ¿Sí? Easy. Muy bien. Foto, foto. Ya está. A ver. Dime, dime. Dime, dime. Ya. Chicos, no se preocupen que esto yo lo voy a enviar a la Milel. Tranquilo, ya. A ver. Ya. Y la 15. 15. Ya. Miren, rapidito, ya. El clásico de clásicos. Siempre. Esa pregunta. San Marcos siempre, Bill. Claro, claro. Para avanzar, pues, ¿no? A ver. Dice por acá, este número de páginas es mayor y menor que 600. Recuerda, ¿no? 500 por acá. N las páginas y acá 600. Ya está. Entonces dice, si N se cuenta de 3 en 3, sobra 2. Ya, dale, 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 Ariadna. No te preocupes. N por acá sería cuánto? De 5 en 5 sobran 4. Termino esto al toque de lo exporto y se lo envío, ¿ya? Por acá, N, si cuento de 7 en 7, este múltiplo de 7, ¿y cuánto sobra? 6. Y ya está, profe. Los residuos deben ser iguales. Aquí los residuos no son iguales. Entonces, ¿qué hago? Múltiplo de 3, múltiplo de 5 y múltiplo de 7. Acá, menos 1, menos 1 y menos 1. Por lo tanto, esto debe ser el MCM de quién? De 3, 5 y 7, menos 1. ¿Qué equivale, muchachos, a quién? Debe ser 500 menor a N. Y N debe ser, creo yo, que 15, ¿no? Múltiplo de 15 menos 1, menor a 600. Bien, ya está. ¿Cuál será el múltiplo de 15 menor a 600, chicos? Uy, perdón, 15, 15 por 7, faltó, ¿no? Faltó el 7, ¿no, chicos? Solamente saqué, ah, verdad, saqué del 3 y el 5. Me faltó del 7, o sea, esto debe ser 105. Ahora sí, 105 por 4 o por 5. A ver, ¿qué dices tú? Creo que por 5, ¿no? Porque esto debe ser 525. Menos 1, 524. Ahí está. ¿Ok? La clave A. Y bueno, para terminar la clase, chicos, de hoy, ya. A ver. Uy. ¿Qué tienen en común estos señores? A ver, primerito, para el primero. Todos tienen quinta, ¿no? Suá, chicos, ya está. Su terrible. Entonces, me quedaría el MCD de quién. Quinta de 35 es 7A, ¿no? Al fin, dice. B y por acá, quinta 14. Ya está. Ahora, vamos por aquí con el MCM. El MCM, otra vez. Suá, profe, uno más. Ya está, tú, terrible. Bien. Esto debe ser un MCM de quién. Otra vez, sexta, ¿no? 7A. Por acá, sexta de 6B. B. Y por acá, sexta de 54 es... De, perdón, de 504, ¿no? 84. Y ya está, pues, chicos. Justo la propiedad. Mira, que coloqué. Ah, ¿verdad, no, profe? La última. El MCM de AB por el MCD de AB igual a un A por B. Y justamente es lo que vas a hacer ahorita. A ver, el MCD, el MCM de AB, ¿cuánto es? 84. Por el MCD, 14. Igual. A por B. Bueno, el A en este caso no va a ser solamente A, ¿sí o no? Sino sería todo, pues, 7A. Y esto de acá es 7A por B. Ya está. Ok. Bueno, séptima, ¿no? Suá, suá. Ya está. Bien. Entonces, yo tengo 84. Y por acá, por 2. 84 por 2. ¿Cuánto es? A por B. Ya está. Eh, ok. Pero ahora hay que, bueno, buscar aquí la suma de A más B, te dicen. La suma de A más B. Profe, yo tengo A por B. Ya, pero si te dice A más B, chicos, lo que tienes que hacer, aquí sí tienes que darle valores para, bueno, llegar a la clave, ¿no? Es 168, ya, yo lo sé. Pero este 84, sus factores primos, ¿cuál serán, chicos? Rapidito. 84 es 4 por 21, ¿no? O sea, sería 2 al cuadrado, a ver, 2 por 2, 4 por 21, acá por 3, acá por 7, y acá por 2. Y esto es A por B. Y bien, ya, chicos, hay que buscar ahora la pareja, ¿no? Porque, para llegar a la respuesta, 84 no puede ser porque es 84 más 2 sería. No puede ser, eh, 168 porque sería, eh, 168 más 1, ¿sí? ¿No? Entonces descartamos ambos. A ver, 12 tampoco puede ser estos 2, 74, hay que ver. Ya miren. Eh, puede ser. Aquí. 2 por 2 podría ser una forma 8 por 21, ¿no? Y 8 más 21, ¿cuánto es? No, tampoco hay. A ver, eh, otra forma, 14, 14 por cuánto? 14 por 12, ¿26? Tampoco hay 26. A ver, acá debe ser 21 por 2, 42 más 4. Tampoco. Ahora, por acá debe ser, a ver, otra forma, sería 28 más 6, 30. Tampoco. Debo de buscar la forma, chicos, aquí. Por si no, de repente acá es A por B, ¿no? Si no, vamos, buscamos la pareja y si no, acá debería ser no A más B, sino A por B. Y ahí no, ya miren, si es A por B sale 168. Ahí sí, pues. No, a ver, ahora, buscamos por acá, esto sería 84 por 2, ¿no? Eh, 84 por 2, no. Con 4, tampoco vamos a colocar por acá. O sea, 168 por 1, los pares, ¿no? La forma. Ahora, esto sería también, eh, 84 por 2, ¿no? Ahora, acá debe ser también el 42 por cuánto? 42, acá está 42 por 4. Debe ser también 21, ¿por cuánto? Por 8. Ahora, hay más, por supuesto. 21 que sea 7. 7 por cuánto? Acá hay 6. Eh, 6 por 4, 24. A ver, que sea el 3. Y el 3 por cuánto sería? 14. Acá es 14. 14 por 4, ¿no? Que es 56. Mmm. A ver, acá es 169, acá 86, acá 46, acá 100, no, acá es 21 y 8, 29, acá es 31 y acá es 59, ¿no? Entonces, acá, muchachos, debería ser A por B, debe ser A por B, porque ningún par nos da, pues, alguna suma, ¿no? Y esto debe ser la clave, pues, la clave debe ser la A, ¿ok? Muy bien, muchachos, ahí nos vamos a quedar, ¿correcto? Nos vemos, chicos, cuídense, chau, chau.